Vio solo un pedazo de sueño y le han regalado temblores de adentro Por el camino canta un bolero y es que pensaba cantarle primero Tres paredes de un cuarto viejo perdidos por allá por el centro Norteo su corazón y le dijo la vida es un juego, es un sueño Si la dejan bailar, tremendo lío para que mirar Si la dejan bailar, tremendo lío para que mirar Mulata, 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 mulata Un beso de ella es como una nube que sube, que sube Como ella hay poca gente que vive, que sueña y que ríe Pero hay que encontrarla, le compro la luna y el miedo Perdidos por allá por el centro Y con su risa grito en silencio La vida es un juego, es un juego Si la dejan bailar, tremendo lío para que mirar Mulata, 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 mulata Bailando la encontró y dijo mía Bailando seguía y sigue bailando El miedo fue matando Lucía Él perdió su risa de tanto intentarlo Y sin remedio se acabaría Perdidos por acá, por el centro Mientras se iba dijo en un beso La vida es un sueño, un sueño, un sueño Si la dejan bailar Tremendo río, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar Tremendo río, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar Tremendo río, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar Tremendo río, ¿para qué mirar? ¿Para qué mirar? Si la dejan bailar Tremendo río, ¿para qué mirar? Tremendo río, ¿para qué mirar? Tremendo río, ¿para qué mirar? Quemaste, 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 mulata.